Taxistas tienen ubicados a una pareja de colombianos que roban sus vehículos en León. Uno de ellos se viste de payaso. El líder de Línea Dorada, José Luis Guerrero, informó que el mes pasado hubo nueve atracos. Aunque recuperaron cuatro vehículos, el resto quedaron desvalijados. Y más cuando ya nos sentamos las organizaciones a analizar la problemática y vemos que es el mismo modus operandi. ¿Al meses anteriores cuántos casos? Era, por decir, uno al mes, etc. O robos que recuperábamos el carro desvalijado, pero ahorita ya está grave. ¿Y choferes heridos? ¿Ha habido choferes heridos? Sustos lamentables, secuelas de diabetes, que es el abandono del trabajo del operador deja de operar. La forma de operar es igual. Una pareja aborda el taxi, la mujer viste de payaso y terminan robándose el vehículo. Una de las zonas es el barrio de Santiago, aunque ahí los comerciantes señalaron a Zona Franca no conocer nada del tema.